a otro video blog otro día estoy con todo esta semana estoy grabando constantemente alistando para irnos a la escuela bueno a dejar a los niños a la escuela está bien si miren jugando con toby terminar desayunar ahorita la voy a peinar y les estoy editando un blog el trailer del garage casos de la vida real o sea así es mi vida verdad así es las mañanas son bien hectic ya hice lonches ya están desayunando los niños ya me cambié ahorita nomás me voy a peinar me voy a poner este clip que está usando voy a ir a caminar a toby y como les digo estoy con todo grabando el blog siquiera dos blogs por semana esa es la meta no siempre funciona pero esa es la meta quiero ir a una segunda a ver si se me hacía no pude ir como ustedes pudieron ver en el blog me hablaron que fuera por toby y ya no pude ir entonces vamos a ir hoy y no va a saber que miro va a ver qué interesante se me pega no miren mi casa así es como amanece cobijas toallas y juguetes por todos lados y estás greñuditas por la casa estoy aquí caminando a toby ya dejé a los niños en la escuela se siente rico ahorita el solecito el clima amaneció bien bien rico empezar uno con su día así caminando mente veces me pongo a orar me pongo a escuchar música me pongo a platicar con dios la es tiempo como de tranquilidad y aparte lo lo uso para caminar y para estar platicando con dios esta me gusta mucho hacer eso aquí trabajando un rato en lo antes de irme se me está haciendo un poquito tarde pero ahorita ya ya nos vamos no más termino de mandar estos papeles por correo electrónico ahorita nos vamos a ir y me voy a cambiar porque miren cuando estaba subiendo a todo y de la caminada me puso su manita aquí para que lo acariciara y pues me ensució toda había amanecido asoleado bien bonito y ahorita se volvió a nublar está haciendo frío les quiero compartir este esta cosita que compré en amazon estando bastante simplemente porque si ustedes tienen la computadora está la mac saben que el stand es así como bien flat está así entonces uno está así que está suave verdad pero me acuerdo que yo siempre lo ponía así para poder escribir así mejor car stands en amazon y encontré este que es acrílico está un poco grande para lo chiquito que está este esta tabla este keyboard pero así me gusta porque ya lo eleva y pues ya más fácilmente uno escribe me costó como 14 dólares o 13 algo así me cambié de hecho me metí a bañar súper rápido me enjuague no más lo que es el cuerpo ya que fui a caminar a toby y si me sentía como que un poco sudadita tal vez tenemos el servicio y voy y recojo a los niños llego les doy de comer y me tengo que volver a ir a llevar isaías entonces en veces no me da tiempo de bañarme o cambiar me bien y pues ya de una vez me ha listo bien así ya no me agarra prisas y no 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 voy a hacer así un chunguito y no me voy a poner mis cremas de cara ya saben que que yo uso de ser un de vitamina c entonces así un poquito no lo que coge coge pero me go outside el 0 ahí viene si no lo regaño no se sale y le gusta estar aquí gusta meterse la tina y agarrar el jabón se agarra todo después de lo que es mi vitamina c me pongo me pongo mi crema que viene con bloqueador solar se me seque poquito el 0 y ya después me pongo este estamos a cepillando lo que son las cejas y las pestañas ya saben que yo para mis pestañas y mis cejas también nomás uso un bálsamo y me la cepillo en chino poquito mis pestañas y me la cepillo ahora sí me voy a poner lo que es mi bloqueador solar con crema no uso mucho mucho poquito porque he notado que ese como que si me deja la cara bien brillosita y no me gusta por último me voy a poner un poquito en el cabello especialmente en esta parte para que no se me vea muy seco cuando este vestido que es de h&m y honestamente me lo puse porque es el único que no necesita que lo planche no se ve tan arrugado me lo puse con unos tenis para que se vea un poco más casual ahorita a la mejor le hago aquí un nudito así ya se ve mucho más casual y ya con el nudito como que se ve un poco más casual outfit para el día de hoy y así ya me voy a la iglesia nomás me pongo un suetercito un saquito algo ya llegué aquí a una de las segundas se llaman de ser en destruir el que encuentro no vengo nada buscando nada así en específico nomás vengo pues a dar la vuelta y a ver qué siempre me gusta ver esta parte aquí que tienen así como cosas de madera para ver qué encuentro miren encontré está a un dólar para poner flores un dólar para ponerlo Miren este, cuesta 4 dólares como que me gusta, está curadilla, ya leí toda la vuelta Esta segunda también, como que me agradó una que otra cosita Miren, este cojín me gustó Y cuesta 4 dólares, lo tuviera que lavar, obviamente Me gustó esta, estoy en la línea del Starbucks, me voy a agarrar un café La segunda tampoco encontré nada, el comalcito ese sí me llamaba la atención Pero no lo terminé comprando Compré este de la otra segunda Por ahorita lo voy a dejar así, ya después si quiero lo puedo pintar Y este, la verdad lo puedo usar como para una vela, para ponerle flores O nomás dejarlo así como de recuerdo Un tablita de madera para cortar me gustó porque está pequeña Me salió en un dólar cincuenta Y la puedo usar como si nomás quiero cortar una manzana rápido O una naranja rápido, algo súper rápido, tenerla ahí a la mano Limpiar y desinfectar antes de usarla Entonces, fue lo único que compré Nomás estas dos cositas, se me pega Voy a llenar esta olla, la voy a poner a hervir Y todas mis cucharas estas de madera que ya les hace falta Miren, todas estas las vamos a desinfectar Y también voy a lavar la tablita esta de madera que compré Que estén desinfectadas, les voy a dar brillo nuevamente a todas estas Con este líquido de aquí, miren Busher Block Conditioner Y tiene minerales y es nomás para que le dé brillo Pero es aprobado para comidas Entonces, es el que mi esposo compró para ponerle a mi tabla esta Para poder cortar aquí y todo eso Le voy a poner poquito vinagre Está empezando a hervir Y le vamos a poner aquí, voy a meter la tabla Voy a poner las cucharas Tal vez se hubiera agarrado una olla más grande Pero bueno, no pasa nada Ya estuvieron un ratito así Ahora las voy a voltear rapidito Para que también se limpien de abajo Y luego las volvemos a voltear Ahora sí, ya las voy a sacar Aquí las voy a poner a que se sequen Es nomás una de estas para hornear Una tabla para hornear Le puse una toalla Dejar un buen rato Para que se destilen Y se sequen Ya después les voy a poner el brillito Y miren el agua como quedó Limpienlas, es necesario Estoy ya preparando la comida Y mientras se termina de cocinar Le vamos a poner el aceitito a estas Lo único que vamos a hacer es Agarrar aquí poquito Así Y empezárselas a poner ¡Gracias! ¡Gracias! Este yo lo compré en Home Depot Pero estoy segura Si tú lo buscas como en Amazon Lo puedes encontrar Nada más asegúrate que sea food grade Eso quiere decir que lo puedes usar Para cocinar, para cortar Y todo Esta la voy a poner acá Donde tengo mis otras tablitas Que no son para cortar Pero son de madera Que igual me gustan bastante Jonathan nos va a hacer unas galletas Obviamente de cartón O sea que ya vienen hechas ¿Yo las poste en el scratch? ¿Sí? A ver un día quiero que no se vean Sí, estaba scratching Con de chispas de chocolate Estas galletas Y también esta marca está bien rica Son veganas Las puedes encontrar en Sprouts Y él le va a agregar Walnuts Para ahorita que comamos Poder comer un postrecito ¿Quieron las galletitas? Ya nomás estamos dejando a que se enfríen Y pues Jonathan me dejó aquí embarcada Nomás las Puso las bolitas Y se fue a bañar Está bien Aquí estamos nuevamente Limpiando la cocina Ya cenamos Ya lavé los trastes Nomás quedó ahí poquito arroz Ahorita lo voy a acomodar Pero ya están los trastes limpios Voy a ahorita a barrer aquí rápido Y ya para mapear Para dejar el piso también ya limpio La cocina limpia Ya que ahorita en unos 20-25 minutos Nos vamos a la iglesia Todos los días uso diferentes cosas Para mapear Hoy voy a estar usando pinol Y me gusta ponerle Aquí al Botecito Me gusta ponerle agua Bien caliente Lo más caliente que pueda Llegamos al final del vlog Del día de hoy Vamos a hacer nuestro pan de vida Salmos 103-11 Dice Tan grande es su amor Por los que le temen Como alto es el cielo Sobre la tierra Les recuerdo que cuando La palabra de Dios dice Temer a Dios El principio El principio de la sabiduría Es el temor a Dios O sea cuando menciona La palabra temer O temor Es un temor de respeto No es un temor de miedo De pánico No Es un temor de respeto Por tanto Amas a Dios Respetas a Dios Por tanto Lo respetas Tienes el temor De fallarle Entonces Dice Tan grande es su amor Por los que le temen El amor de Dios Es inmenso En general Por todo el mundo Juan 3-16 Nos dice Por tanto Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se muera Más tenga la vida eterna Tanto nos ama Dios Tanto ama Toda la humanidad Tanto ama A todas las personas Que él murió Por nosotros Más Aquí nos dice Que el amor de Dios Es mucho más grande A todos Para todos aquellos Que le temen Me imagino yo Que tenemos Algún tipo de privilegio Aquellos que estamos Bajo la cobertura De Dios Voluntariamente Por ejemplo Tengo amor Hacia todos los niños Pero obviamente Le tengo un amor especial A mis hijos A los que nacieron de mí Los amo diferente Los protejo diferente Y obviamente Voy a tener algún tipo De favoritismo Hacia con ellos ¿Por qué? Porque son mis hijos Nacieron de mí Están bajo mi protección Creo yo que Así es igual con Dios ¿Verdad? Todos somos creación de Dios Más no todos Somos llamados Hijos de Dios Solo aquellos Que nos sometemos Bajo la cobertura De Dios Y hacemos Lo que su palabra Nos dice Que hagamos Lo seguimos Lo buscamos Lo obedecemos Por ende Tenemos algún tipo De privilegio Favoritismo Hacia con Dios El amor de Él Es tan grande Para nosotros Porque Él ve Nuestro corazón Él ve que nosotros Le obedecemos Él ve que nosotros Le seguimos Él ve que nos ponemos Bajo la cobertura De Él Y que tratamos Grandemente En no fallarle Tenemos ese temor Hacia con Él Para no fallarle Para no hacer las cosas Que a Él No le agradan Si tú estás En los caminos De Dios Te recuerdo Te animo A que sigamos Caminando A que sigamos Peleando Esta buena batalla A que sigamos Resistiendo Aquí sobre todas Las cosas Que su amor Es inmenso Por ti Y por mí Nos despedimos De este video Vlog Suscríbete Si no te has Suscrito Para que este Canal Cristocéntrico Siga creciendo Con la ayuda De Dios Y de ustedes Y nos vemos Para la próxima En otro video Vlog No se les olvide Que Jesucristo Les ama Y nosotros también Bye bye Bye